¡Vamos! 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 Que me quiera tanto, que me quiera tanto Hay un mundo en el mundo, en mi tierra, cuando se mostrura Hay un mundo en el mundo, en mi tierra, cuando se mostrura Me quiera tanto, que me quiera tanto, que me quiera tanto Suspiros al aire Siempre te estoy dando, te estoy dando Suspiros al aire Siempre te estoy dando, te estoy dando Deberte que conozco, me voy acabando Un subiendo y a una acudida Deberte que conozco, me voy acabando Un subiendo y a una acudida Hay gallita de tu canadera A la huelita de la muerte de amor Si no me quieres, te voy a hacer Con la pirámide se acabará Hay gallita de tu canadera A la huelita de la muerte de amor Si no me quieres, te voy a hacer Con la pirámide se acabará Todo, todo se acabará Anda bailas, anda bailas, arriba Anda bailas, arriba Anda bailas, arriba Con la herida de la herida Viva tu mamá, viva tu mamá Viva tu mamá ¡Lindas en la ballina! ¡Que vayas! ¡Que vayas! ¡Que vayas! ¡Con los labios de vuelta, bolitas! ¡No es otra cosa! ¡Cintura, cintura! ¡Navega! ¡Vayas, amor! ¡Vayas, amor! ¡Vayas, amor! ¡Saksayhuatik! ¡Kukuyukukuita! ¡Imanamakau al hawaqa! ¡Vayas, ayawayra! ¡Saksayhuatik! ¡Kukuyukukuita! ¡Imanamakau al hawaqa! ¡Lukatikamu! ¡Wakalaykipa! ¡Mangamakau al hawaqa! ¡Lukatikamu al hawaqa! ¡Lukatikamu al hawaqa! ¡Mangamakau al hawaqa! ¡Mangamakau al hawaqa! ¡Lukatikamu 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 al hawaqa! ¡Vamos! 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 para ti todo se acabará para ti todo se borrará sin la mano venga de su pelón para ti todo se acabará ¡Los años carita! ¡Los años! 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 Por tu miedo te entregué la llave de mi corazón quiero tenerla me vuelvas por ti me manda ¡Los años! Por tu miedo te entregué la llave de mi corazón quiero tenerla me vuelvas por ti me manda ¡Los años! 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 se te acercan a esa mujer, suelta conmigo, basta conmigo, esa es la pica que me va a perder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!